Buenos días, buenas tardes, buenas noches cubanos que me escuchan. Vamos a hacer esta directa para contestarle a algo que publicó en Twitter Bruno Rodríguez porque ningún cubano le contestó la respuesta que lleva esas afirmaciones, ese tweet que él posteó. Todo el mundo le contestó algo, pero no lo que hay que contestar. Y voy a explicar cada comentario de los cubanos porque Bruno Rodríguez sigue publicando estas cosas porque es que nadie le está contestando a un argumento constitucional con un argumento constitucional. Entonces, eso es lo que está pasando. Dice que la conexión es lenta, yo no entiendo por qué la conexión es lenta si tengo una de las mejores internet que hay. Algo está pasando aquí. No importa, vamos a seguir. Déjame compartirlo. Rápidamente, compartírselo a algunas personas, no a muchas, a mí no me gusta. Y entonces, vamos a ir leyendo, leer el comentario de Bruno Rodríguez. Vamos a explicar por qué los cubanos no le contestaron correctamente y eso significa que él va a seguir publicando estas cosas hasta que no se le conteste porque ellos están quedando ante el mundo como personas que tienen argumentos. Los cubanos están quedando ante el mundo como personas sin ningún tipo de argumento. y es lógico, ellos van a seguir haciendo este tipo de publicaciones porque ellos están ganando la batalla de las ideas. Y entonces, nadie que esté ganando va a dejar de hacer lo que está haciendo. Ok, compartí algo aquí para que más o menos las personas tengan una idea. Vamos a buscar ir directo al grano. Déjame quitar esto. Aquí tenemos, esto es Twitter. Estamos en Twitter. En el antiguo Twitter, esto es X. Él hace este suite aquí. Yo le recomiendo a todo el mundo que quiera hablar de política, que pase, pase para Twitter porque YouTube se quedó para un canal educativo. Facebook es para perritos y gaticos, cumpleaños, foticos y esas cosas. Y la política real se hace en Twitter. TikTok, eso no se ve. Nadie en Cuba lo ve porque calienta los teléfonos. Entonces, la política se hace en Twitter porque las personas poderosas, los senadores, los congresistas de Estados Unidos y del mundo, las personalidades, todo el que habla de política está en Twitter. Entonces, usted tiene que irse para Twitter o X para si quiere tener alcance. Y tiene un algoritmo donde usted puede interactuar directamente con el presidente de Estados Unidos, con el secretario de Estado del hemisferio, con el secretario de Estado Blinke. Usted puede interactuar con Maduro, usted puede interactuar con Díaz Canero, usted puede interactuar con cualquiera. Porque ellos son los que manejan esas cuentas. Las cuentas de Facebook, las cuentas de YouTube, se las manejan otras personas. Entonces, yo exhorto a todos los cubanos que vengan para Twitter y hacer política porque ahí es donde los únicos van a ser escuchados. Dice Bruno Rodríguez. Constitución, dice la cuenta de Bruno Rodríguez, si usted no entiende Twitter, hágase la cuenta, sígame a mí en Twitter. A partir de ahí va a haber las publicaciones de distintas personalidades, distintas personas, distintos cubanos que yo comparto. Entonces, usted le va a poder dar a esas publicaciones y seguir a esas personas. Si ya después no quiere seguirme a mí, bueno, y seguirlos a ellos, perfectamente los puede hacer, lo puede abandonar de seguirme, no recibir más publicaciones de las que yo hago. Cuando usted deja de seguir a una persona, no recibe más publicaciones. Si usted quiere ver el perfil, usted entra y las ve. Entonces, esta es la ventaja que tiene Twitter. Las noticias en Twitter salen tres días antes que en todas las social medias. Es decir, lo que usted ve en Facebook ya salió tres días antes en Twitter. Porque es lo inmediato. Ahora no entiendo por qué esto me está diciendo que la conexión está lenta. O sea, algo está pasando. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces dice Bruno Rodríguez. Déjame ver si encendiendo la luz se ve mejor aquí. Se ve un poquito mejor. Ok. Y no se refleja atrás. Bruno Rodríguez. Constitución de Cuba prohíbe la desaparición forzada, las torturas y tratos o penas crueles inhumanas o degradantes contra cualquier persona. ¿Es verdad o mentira eso? Es verdad. La constitución del 2019 prohíbe todo eso. Y las legislaciones cubanas lo prohíben. Si lo que está escrito ahí, lo prohíben. La protección de derecho a la vida. Es decir, la constitución cubana protege el derecho a la vida. La integridad física y moral la libertad y la justicia entre otros. Es hasta prioridad en nuestro país. Es que todo eso está escrito allí en la constitución del 2019. No es mentira. Es verdad. Usted puede ir y verlo allí en esa constitución. Entonces aquí pone un estique que dice estos son los derechos y un attack que dice cubanos con derechos. Después que nosotros llevamos un tiempo defendiendo la constitución de 1940, los castristas se han quedado en cuero y sin argumentos públicamente y entonces han empezado a usar los argumentos constitucionales. Algo que ellos nunca usaban. Vamos a ir leyendo lo que dicen los cubanos y explicando por qué no le contestan a Bruno Rodríguez. Dice Ninozka Pérez. Ninozka Pérez sí sabemos quién es. Conocemos a Ninozka Pérez. Sabemos que es una persona real que sí existe. Esto pasa cuando los sicarios del cárter de La Habana se creen que son diplomáticos. ¿Qué tiene que ver lo que dijo Bruno Rodríguez con lo que dice Ninozka Pérez? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Dice que eso pasa cuando ellos se creen diplomáticos. Pablo Escobar se creyó congresista. Ella la responde con un argumento de Pablo Escobar que no tiene nada que ver con lo que está hablando Bruno Rodríguez. Al menos reconocen que violan su propia constitución. Bueno, Bruno Rodríguez no está reconociendo que violan su propia constitución. Los testimonios de las víctimas son reales como también los crímenes, la represión y la corrupción. Yo siempre he sospechado que esta mujer trabaja para los castros porque esta mujer lleva mucho tiempo en el exilio y las cosas que ella le contestan a los castros son muy fáciles de refutar. Todos los países cometen crímenes, represión, todos los gobiernos, los países no los gobiernan y hay corrupción. Entonces, ¿qué haría un castrista? Bueno, viene aquí abajo, te pone un comentario de crímenes que se cometen en Estados Unidos, España y demás países libres, te pone un comentario de la represión de los gobiernos de Estados Unidos y de la corrupción en Estados Unidos y tu argumento. Cualquier extranjero que lo ve, dice, bueno, efectivamente, aquí también eso existe. Vamos a seguir, después vemos lo que dice Luis. Bueno, Luis le dice, Luis Guerra, que es una persona que asiste al parlamento, dice, fósforo y gasolina amparado en el artículo 40 de la constitución de 1940. Si la constitución de 1940 es la constitución legal de Cuba y a través de ella usando el artículo 40 dice que todo cubano es legal, todo cubano es legal usar la violencia constitucional, no la violencia revolucionaria, usar la violencia constitucional, que son dos cosas distintas, contra el que viole la constitución de 1940 y eso es legal. Es decir, es una gran respuesta, pero esto es una persona que va allí al parlamento y conoce las soluciones porque no vale quejarse, no vale llorar. Los cubanos de adentro de Cuba lo que necesitan es que le llegue la solución que hay que adoptar para acabar con esta dictadura. Quejarse no es la solución, como hizo Ninoska Pérez. Bueno, díganle a Ariadna ahí que me está llamando, que me interrumpió el espejo y ahora yo no sé si esto está Ariadna tiene un nivel de entretenimiento del carajo. No sé qué pasa últimamente. No sé si esto sigue en vivo o no sigue en vivo. Yo creo que sí sigue en vivo. Yo le compartí el espejo ahí. No sé si ella no lo está viendo. Déjame ver que le voy a poner por favor no me llames más que me tumbas el video. No va a ser y debe engañar. No es fácil. Lo que me pasa a mí no es fácil. Yo he dejado de ganar 100 dólares. Entonces vamos a ver si seguimos. Seguimos en vivo porque por acá por la computadora dice que sí que estoy en vivo. Entonces a ver por dónde iba. Entonces dice Luis Guerra estrategia C40 para restituir la constitución vigente de Jure. Es decir para restituir la constitución de 1940 lo que se necesita es la estrategia C40. ¿Qué dice la estrategia C40? Bueno que el golpe arriba ya no es posible. En Cuba, Venezuela y Nicaragua no es posible el golpe arriba. No es posible derrotar esa dictadura desde arriba atacando el poder a la parte de arriba porque esos tiranos a estas alturas ya tienen un ejército tienen un control total de la sociedad y no se caen esos tiranos así. Hay que golpearlos abajo. ¿Dónde hay que golpearlos? Bueno en el barrio tuyo donde tú eres el rey donde tú te conoces todo contra los chivatos del barrio. Eso son los que sostienen la dictadura. Eso es lo que te está diciendo él aquí. El mismo factor común contra los castros y los chivatos de los barrios. Hasta la república no paramos. Él dice que con esa estrategia es que se van a caer los castros. Miren lo que dice este señor aquí. Estos son perfiles falsos que le contestan a le contestan a Bruno Rodríguez. Miren la dictadura tiene perfiles falsos para que le contesten a estos personeros del régimen y cuando usted le contesta a estos personeros del régimen ¿qué es lo que sucede? le contesta con argumentos que no tienen contenido y ellos ganan en el argumento. Usted no puede combatir la dictadura detrás de un perfil falso porque eso se supone que usted es un agente de la dictadura que usted viaja a Cuba constantemente a financiar los crímenes y los asesinatos de la dictadura. Entonces el mundo ve y dice bueno los que combaten a los castros son perfiles falsos y ellos dan la cara y es verdad ellos matan y asesinan pero tienen un país estable pero una persona que se esconde detrás de un perfil falso para defender una idea es más peligroso que los mismos castros porque cuando lleguen allí van a hacer lo mismo que los castros pero va a haber una guerra civil va a haber una desestabilización entonces no sigan a perfiles falsos aunque supuestamente ataquen la dictadura sigan a perfiles personas que tengan el valor como yo y como los demás del movimiento constitucional de darle la cara a los castristas sigan a personas que dan la cara a los castros no personas que andan con un perfil falso el que anda con un perfil falso es comunista es castrista está llevándole un mensaje incorrecto al pueblo de Cuba entonces aquí vemos vamos a ver lo que dice este perfil falso que se llama Antonio Finlay todos sabemos que el 11 de julio secuestraron déjame leerlo por fuera porque lo estoy leyendo por aquí todos sabemos que el 11 de julio secuestraron a menores por solo estar en la protesta esta palabra del secuestrado no compete a la realidad porque no son secuestrados son detenidos lo que pasa es que cuando hay una explosión social en todos los países del mundo no importa la edad que usted tenga usted se lo lleva en preso porque eso es lo que dice la ley castrista como usted no defiende la constitución del 40 en realidad usted se está sometiendo a esa legislación castrista porque aquí hay solamente hay dos constituciones la constitución del 40 no hay tres constituciones hay gente que te quiere decir que hay tres constituciones no hay dos solamente la constitución de 1940 y la constitución del 2019 la constitución del 2019 está vigente de facto de facto significa que está vigente por la fuerza ¿entiendes? eso es lo que significa eso que está vigente por la fuerza y la constitución de los castros está vigente la constitución del 40 está vigente de jure de derecho ¿por qué? porque la constitución del 40 nunca fue derogada por Batista Batista nunca la derogó le estaba violando esa constitución en en 1952 le dan un golpe de estado Batista y los militares los batistianos esos asesinos y violan la constitución de 1940 y nunca se restituye es decir nunca se somete a un referendo contra la constitución de Batista de abril de 1952 en abril de 1952 un mes después él saca otra constitución lo mismo que los castros la constitución del 40 nunca se sometió a referendo contra la constitución de Fidel Castro de febrero de 1959 en febrero de 1959 los castros sacan una constitución que se llama la ley fundamental y por esa constitución se rigen y la van modificando Fidel Castro como primer ministro que asume los poderes del congreso y asume los poderes del presidente y asume los poderes del poder judicial va modificando esa constitución pero esa constitución también es ilegal está vigente de facto por la fuerza porque nunca fue derogada la constitución de 1940 fue violada había que restituirla y someterla a un referendo en un que fuera así porque la república no funciona así la república las constituciones republicanas tienen artículos que te permiten actualizarla ahora la constitución del 76 de Fidel Castro tampoco fue restituida la constitución de 1940 y sometida a referendo una y otra la constitución de la constitución estaba mirando aquí pues dice que la conexión está lenta pero no el wifi está altísimo está en el máximo esto es como unos mensajes falsos que le están mandando uno aquí a los teléfonos constantemente yo en estos días voy a activar otro teléfono que tengo ahí también pues si acaso esto se empieza a poner tan 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 mal porque es que estamos llevando un mensaje que desbarata todos los argumentos de los batistianos de Miami de esos chupapresos lo único que hacen es generar presos en Cuba mandar los cubanos a la calle para chupar gran chupar dinero del gobierno americano pero no proponen una solución ninguno ninguno quiere tumbar a los castros entonces la constitución del 76 también es ilegal porque no se restituyó la constitución de 1940 que es la constitución cubana hecha por el pueblo cubano en las reformas de la constitución del 76 en 1992 también es ilegal porque no se restituyó la constitución de 1940 la reforma de la constitución del 76 en el 2002 también es ilegal y la constitución de el 2019 también es ilegal porque está violando la constitución de 1940 y esa constitución según los mismos castristas se hizo por 13 personas ellos le dicen se hizo por 13 compañeros en un búnker como desde el 2013 escondidos ahí ellos como una rata pollera y después sacaron esa constitución en el 2019 y la someten a un supuesto referendo con la constitución del 76 pero que son esa constitución del 76 es ilegal por lo tanto esta otra constitución también es ilegal la constitución de del 2019 no es una miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto tu cuenta ha sido bloqueada que ha pasado detectamos actividad sospechosa en tu cuenta con el fin de garantizar que x sea seguro para todo necesitamos que confirmes tu identidad para poder seguir usando x es que le estamos dando tan duro tan duro a los castristas y tan duro a los batistianos que están reportando y reportando y reportando esto es constante lo que puedes hacer para desbloquear tu cuenta debes hacer lo siguiente pasa a una prueba de arcose no es de de alcohólico es una prueba estúpida que te ponen aquí ok autentifica tu cuenta ahora ellos te dicen que aquí te ponen un dos y aquí te ponen cinco piedras cuando yo tenga cinco piedras dos piedras aquí yo le doy enviar y ellos dicen que ya que yo no soy un robot que no soy un robot soy un tipo muy inteligente y los algoritmos cuando las personas son muy inteligentes más inteligentes que ellos ellos se creen que es un robot no el robot eres tú yo estoy pasando ahí tengo cuatro ahí tengo cuatro ahí tengo una ahí tengo dos ahora tengo dos piedras ahora le digo enviar y dicen que si dice ha demostrado bueno me está diciendo que vuelva cuenta desbloqueada pero es que yo no estaba haciendo nada es decir yo no estoy haciendo nada en twitter yo estoy en facebook ay por dios ok continuamos están desesperados el departamento de estado los comunistas los castristas los troles los chupapresos de miami los chupagrán están desesperados no vamos a parar por eso es que el castrismo está ahí porque ninguna persona todos se decepcionaron y le dejaron los argumentos se los dejaron a ellos se le dejaron los argumentos por eso es que el castrismo está ahí y todo el mundo dice nada yo estoy decepcionado bueno está decepcionado pues mira le has dejado los argumentos a los chupapresos a los batistianos de miami a los chupagrandes de miami y por eso es que esto ocurre no le vamos a dejar el espacio le vamos a seguir mandando la información al pueblo de cuba yo no estoy haciendo nada fíjense mira lo que yo estaba haciendo en twitter yo estaba ahí mirando eso y no he tocado nada no he publicado nada a llorar la maternidad entonces decía que la constitución del 2019 es un mamotreto constitucional y esa era la respuesta que había que darle a Bruno Rodríguez y yo le voy a demostrar por qué es un mamotreto constitucional y por qué los presos dice Anelia que no se puede compartir como que no se puede compartir en facebook yo no estoy en twitter yo estoy en facebook yo lo compartí para allá no lo que me pasa a mí no le pasa a nadie esto es una maldición gitana entonces por qué la constitución de dice Anelia que no puede compartir bueno Anelia el problema es tuyo porque todo el mundo compartió yo voy a ver aquí cuánta gente compartió mira por ejemplo compartir en un grupo yo no yo no comparto en mi verso porque ahora por ejemplo aquí compartir ahí está compartir en un grupo mira dice ahí se compartió en tu grupo en un grupo ok seguimos no importa después vemos cuál es el problema que tiene dice lo que le está explicando la constitución del 2019 esta era la respuesta que había que darle a Bruno si si Bruno todo lo que tú dijiste es verdad todo lo que tú dijiste es verdad eso está en la constitución del 2019 pero hay un problema en la constitución del 2019 que no es la ley suprema de Cuba como que la constitución del 2019 no es la ley suprema de Cuba no no es la ley suprema de Cuba porque el artículo 5 de esa propia constitución dice que la ley suprema de Cuba son los estatutos del partido comunista entonces y donde lo dice que es lo que dice dice el partido comunista de Cuba único martiano fidelista marxista y leninista si es un partido único no hay dos vanguardia organizada organizada de la nación cubana es decir ellos dicen que ellos son la vanguardia de toda la nación sustentado en su carácter democrático decirle que el partido comunista es democrático no todos los partidos del mundo son elitistas todos son elitistas porque usted no puede entrar a ningún partido si no te lo permite entonces los partidos no son democráticos si le estamos viendo que las personas que no tienen educación cívica que es lo primero que hay que hacer para derrotar la dictadura es tener educación cívica porque si no usted no entiende nada de lo que está pasando usted es un una veleta el viento va para allá usted va para allá el viento viene para acá usted viene para acá el viento viene para acá usted va para todos los lados porque no tiene educación cívica no entiende lo que le dice un partido es una élite en Estados Unidos el partido republicano es una élite el partido demócrata usted no puede pertenecer ahí si él no te deja entonces no es ningún partido es democrático y la permanente vinculación con el pueblo bueno el partido comunista no tiene una permanente vinculación con el pueblo eso es falso también pero la constitución esa que ustedes aceptan dice es la fuerza política dirigente y superior de la sociedad y el Estado eso es verdad el partido en Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad dirige a toda la sociedad y al Estado es decir el gobierno a través del partido dirige entonces la constitución de 2019 no es la constitución de Cuba porque las constituciones son la carta magna es la ley suprema del país y si la constitución es la ley suprema del país por lo tanto al ser la ley suprema del país la constitución no hay nada por arriba y sin embargo aquí si hay los estatutos del partido comunista son la constitución de Cuba están por arriba de lo que dice la constitución y los estatutos del partido dicen que al partido lo dirigen los líderes históricos de la revolución ¿quiénes son los líderes históricos de la revolución? bueno Fidel Castro Ramiro Vardé el otro el otro y el otro y Guayas Canet te lo dice ¿qué te dice Guayas Canet? dice yo soy jefe del partido yo soy jefe del presidente del país electo por la asamblea nacional no por el pueblo y yo escucho lo que dice Raúl porque es que eso es lo que dice la constitución de Cuba que es los estatutos del partido comunista esa era la respuesta que había que darle a Bruno Rodríguez y nadie se la dio por eso es que él sigue posteando esto porque él está ganando la batalla es decir ellos dicen cubanos con derechos y con derechos en la constitución del 2019 donde el partido comunista es el que lo dirige y entonces si esos derechos que usted dice que son derechos porque usted acepta esa constitución como la acepta Ferrer la acepta Luis Manuel Otero Alcántara la acepta Michael Osorbo la acepta Feli Navarro la acepta Rodile la acepta todos esos opositores rosa como hay dos constituciones si usted no acepta la de 1940 evidentemente te van a aplicar la que tú no aceptas evidentemente usted está defendiendo la que usted no acepta y tal es así que ellos mismos están en contra de las leyes de Estados Unidos y la ley del embargo vamos a ver que siguen diciendo que estos cubanos con perfiles falsos porque no tienen ni valor de darle la cara a la dictadura dice el abducido miren usted piensa que con ese nombre se puede enfrentar la dictadura que ha pasado aquí lo que pasa lo que pasa aquí es lo siguiente que los castros desde chiquitos le metieron ese miedo en los huesos a los cubanos y no se lo pueden sacar de los huesos porque ya está dentro de los huesos entonces no puede no le dan la cara a los castros porque están muertos de miedo le tienen un miedo al comunismo tan grande que ellos no pueden darle la cara a los comunistas eso es una opción eso es una verdad la otra verdad es que sean chivatos del Minin agentes del Minin con un perfil falso en las redes poniendo argumentos débiles para combatir los castristas para que el mundo mundial vea que la oposición cubana la oposición rosa esa que no tiene ningún plan para tumbar la dictadura de forma violenta porque los castros por las buenas no se van a ir los dictadores no se van por las buenas porque si no no se hubieran llegado al poder para que se van a ir después entonces ahí lo que está pasando es que estos perfiles falsos pueden crearlos en Minin entonces el abducido dice que constitución hijo una impuesta que no aprobó ni el 90% de la población miren las constituciones no tienen que aprobarla el 90% de la población el extranjero que vea eso va a decir bueno la de mi país tampoco la aprobó el 90% eso es un argumento muy débil contra lo que él está planteando no hay argumento por eso que tienen un perfil falso también porque no hay argumento para contestar una que antepone una ideología por encima de los derechos del pueblo bueno todos los partidos políticos en Estados Unidos y en todos los países libres ponen su ideología por encima de los países del pueblo de los derechos del pueblo porque el pueblo es todo el mundo y si usted no quiere esa ideología pues te están imponiendo que están en el gobierno ese no es el argumento hay aquí una confusión entre Estado y gobierno Estado y gobierno no es lo mismo pero como usted no tiene educación cívica porque usted no va a los parlamentos C40 a aprender tienen que ir al parlamento porque no tienen armas están en cuero contra los C40 por lo menos en la parte de refutarles los argumentos ustedes están en cuero completamente y ese es el problema por la que esta gente sigue ganando la batalla de las ideas en la social media porque ustedes no tienen argumentos el mundo se rige por argumentos legales nosotros tenemos los argumentos y no los usamos hay una cantidad de personas con el acceso a información que hay hoy en día negándose negándose a leer negándose a estudiar negándose a prepararse con los argumentos que ya existen que hemos expuesto los argumentos legales que tiene el pueblo de Cuba los argumentos legales que tiene el pueblo de Venezuela y hay personas negándose a aprenderlo y salen a fajarse contra los castristas en cuero en cuero sin argumentos y los castristas lo disfrutan los castristas disfrutan eso porque ustedes no tienen argumentos contra los de ellos y nosotros entonces para aprender eso tienen que ir al parlamento porque eso no se aprende en un día o sea antes nos demoramos cinco años en entenderlo pero cuando ya lo tenemos todo bien sintético bien cortico usted lo puede aprender en tres meses usted se puede desadoctrinar en tres meses usted puede sacarse el miedo que tienen los huesos dejar de tener un perfil falso y darle a la cara a la dictadura porque no se va a caer la dictadura si usted no le da la cara porque los pendejos los cobardes nunca han tumbado una dictadura entonces usted puede aprender todo eso en tres meses como mismo lo han hecho otras personas entonces este abducido un perfil falso dice que una que antepone una ideología por encima una que no puede trazarle directivas al partido comunista es decir ahí él está usando ya un poco los argumentos pero tampoco propone la solución esa constitución él te está diciendo no es una constitución porque esa constitución no puede trazarles directivas al partido comunista la constitución de Estados Unidos en Estados Unidos hay 55 constituciones hay una federal que existe para que los estados no se fajen unos con otros que es muy pequeña tiene como nueve mil palabras o veintisiete mil ahora no recuerdo la cifra creo que son nueve mil palabras o veintisiete mil palabras con los Villaray que es una enmienda que se le incorporan diez años después de construida porque estaba muy mala y se le incorporan unas enmiendas que se llaman los Villaray o lo que usted conoce como la primera la segunda la tercera la cuarta etcétera enmienda y entonces los partidos republicanos demócratas el partido socialista el partido comunista que hay en Estados Unidos el partido libertario el partido verde que hay en Estados Unidos que participan en las elecciones lo que no se uno no se entera porque no tienen dinero para hacer campaña pero que si participa vaya a wikipedia para que usted vea las elecciones por ejemplo digamos del 2012 2008 2016 como esos partidos si participan y alcanzan un porciento de miles de votos hasta millones a veces por ejemplo el partido libertario alcanzó en el 2008 fue en el 2008 el 2012 alcanzó como 4 millones 5 millones de votos pero eso no es suficiente entonces ahora él dice los derechos humanos son violados constantemente por el Estado cubano no el Estado cubano no viola los derechos humanos lo que viola los derechos humanos es el gobierno castrista que hay una confusión entre Estado y gobierno porque no tiene educación cívica cuando usted no tiene educación cívica usted no puede poner los argumentos exactos los argumentos correctos y si los derechos son violados constantemente por el Estado cubano no por el gobierno cubano pero es que todos los gobiernos del mundo todos 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 violan los derechos humanos el gobierno de Estados Unidos viola los derechos humanos entonces ahora viene un castrista te pone ahí el gobierno de Estados Unidos violando los derechos humanos de las personas y te refutó tu argumento porque los derechos humanos no son un arma de lucha contra los castros y ahí es donde nos metieron en 1976 los grupos de derechos humanos estos que vienen de los marxistas los marxistas que apoyaron a Fidel Castro en la ORI la Organización Revolucionaria Unida se incorporaron ahí y después no pudieron acceder al poder como no puede el comunista Ferrer como no puede el comunista Alcántara como no puede el comunista todos esos comunistas de Miami y los que están presos en Cuba que son comunistas lo que hay es una lucha entre comunistas no por restituir la constitución soberana de Cuba sino por compartir el poder con ellos pues estos otros comunistas Ricardo Bofill Sebastián Alcorverne no pudieron fueron desfenetrados por los castros y entonces empezaron a usar los derechos humanos en 1976 como un arma de lucha para derrotar los castros yo no sé si esa gente eran agentes del Minin porque los derechos humanos no son vinculantes a ningún país en Estados Unidos nadie sale diciendo me violaron los derechos humanos no en Estados Unidos las personas dicen me violaron la constitución todas las discusiones en base a la constitución ¿por qué? porque los derechos humanos no es una carta de intención que la ONU le presenta a los 195 países que pertenecen a la ONU y le dicen miren a ver de eso que yo te pongo ahí ¿qué cosa puedes poner en tu constitución? y entonces ellos ponen en la constitución lo que pueden lo que no está en la constitución de Estados Unidos no es un derecho humano en Estados Unidos lo mismo ocurre en España lo mismo ocurre en China lo mismo ocurre en Cuba lo mismo ocurre en México lo mismo ocurre en Canadá entonces si te violan eso no pasa nada absolutamente nada porque no es ley en ese país entonces ¿cómo tú para Cuba vas a usar los derechos humanos? no es un argumento entonces aquí viene cualquiera y le pone ese argumento abducido le estoy enseñando lo que es educación cívica porque sin educación cívica es la primera base para destruir a los castros dice Roberta Roberto Mesa dice ¿qué tipo tan descarado? bueno decirle a un dictador que descarado es como decirle usted está haciendo lo que usted tiene que hacer porque para eso él está ahí eso no es un argumento para combatir a los castros los presos políticos deben ser puestos en libertad aquí viene el otro déjame echarme para adelante los presos políticos en Cuba no hay presos políticos nunca ha habido presos políticos porque no hay ningún organismo número uno no hay ningún organismo internacional que reconozca presos políticos en Cuba y si es mentira lo que estoy diciendo aquí mismo usted vaya a Amnistía Internacional vaya a Human Rush Watch vaya a la SIC de la OEA que es el organismo de derechos humanos para los latinoamericanos y los hispanos y póngame aquí donde dice que en Cuba hay presos políticos y póngame el link y el nombre de esos presos políticos oh me entero de eso ahora que no hay presos políticos en Cuba yo siempre creí que en Cuba había presos políticos si esa misma mierda nos la metieron en la cabeza cuando yo estaba en Cuba y cuando salimos aquí que tenemos libertad que ya no somos los guajiritos aquellos del campo que Radio Martí los chupapresos de Radio Martí los chupapresos de Cubanel los chupapresos de Miami pueden engañar porque ahora yo puedo investigar también pues que pasa que cuando yo me pongo a investigar y nos ponemos a investigar todas las personas del movimiento constitucionalista que queremos la restitución de nuestra constitución soberana que es la solución al problema de Cuba que sucede sucede que en Cuba no hay presos políticos que todo eso es una mentira de personas que mandan personas a la calle en Cuba para que le den palo multa juicio golpe cárcel tortura crimen asesinato y eso es noticia para Otahola noticia para Milanes noticia para Luis Santesteban noticia para Liesa Avila noticia para Radio Martí noticia para Cuba y eso es dinero entonces ellos viven del sufrimiento de nosotros y nosotros de ignorantes pensábamos que habían presos políticos el asunto después de investigar descubrimos que hay dos categorías de presos está el preso de conciencia y está el preso político un preso político es un preso de conciencia pero un preso de conciencia no es un preso político ¿y cuál es la diferencia? bueno la primera diferencia es que el preso de conciencia no usa la violencia contra el sistema porque él no está defendiendo el proyecto político de todo el pueblo sino que él está defendiendo el proyecto político que él creó personalmente y su conciencia le dice que eso es lo mejor para Cuba entonces Fidel cuando estaba preso era un preso de conciencia porque su conciencia le decía que lo que él escribió en la historia me alzó verá era lo mejor para Cuba y cuando él llegó al poder hizo lo que le decía su conciencia entonces los presos de conciencia son un peligro porque si llegan al poder te van a poner un sistema como está en su cabeza los presos políticos no defienden un proyecto personal no sólo aplican la violencia contra los que violan la constitución sino que no defienden un proyecto personal defienden un proyecto de país legal y por eso es que tienen derecho a usar la violencia como decía este muchacho aquí que la constitución de 40 si te puede proveer las herramientas legales para que no te acusen de terrorista Estados Unidos no te acusen de terrorista por eso los Castro acusan a personas de terrorista porque esas personas no defender la constitución de 1940 están defendiendo la constitución castrista porque hay dos constituciones nada más no hay tres aquí hay personas diciendo que hay tres que hay cuatro que ellos tienen una en una gaveta que ellos están haciendo una eso no es legal eso es un invento tuyo ahí para confundir y distraer y entretener a los cubanos aquí hay dos constituciones una vigente de jure y una vigente de facto y cuando usted lo defiende la que está vigente de jure de jure en latín significa de derecho tiene el derecho a existir porque es la que votó el pueblo de Cuba en libertad la que crearon todos los partidos de izquierda y derecha y de centro y la sociedad civil cubana que existía en 1940 todo el pueblo iba allí al al Capitolio a verlo se ponían audios afuera se transmitía se salía en todos los periódicos lo que se estaba debatiendo en todas las emisoras de radio en 1940 en toda la televisión en todos los lugares se salía pero principalmente la radio y los periódicos y las personas de la Habana iban allí y todos los partidos participaron participaron 18 partidos que formaron muchas coaliciones al final eran 11 y el pueblo y alcanzaron la la mínimo de los votos o no puedes compartirlo aquí adentro desde adentro de la directa no se puede compartir pero dice Erick que tú sales vas al grupo ponle el grupo ahí donde está la directa Eduardo para que las personas puedan compartir aunque no es necesario porque esto el objetivo de todo esto es yo lo voy a poner en YouTube para ponerlo en Twitter porque realmente Facebook ya se quedó para gatitos y perritos para chanchullos y bretes no es para política y YouTube es un canal educativo Instagram es para enseñar nargas músculos y fotos y eso eso no sirve tampoco TikTok eso no se oye en Cuba porque consume mucho calienta mucho los teléfonos nadie lo ve y es para también para cumpleaños para hacer cosas cómicas y esas cosas en Telegram sí resulta también ahí tenemos un grupo en Telegram entonces la señora no entiende qué cosa es preso político y presos de conciencia entonces cuando tú le dices bueno ponme un link a Amnistía Internacional a Human Rights Watch a la SIC donde diga que en Cuba hay un preso político no lo vas a encontrar te dice preso de conciencia entonces nos han metido unos argumentos para que defendamos la libertad de Cuba que son falsos y el mundo se ríe de nosotros somos el asmerreír del mundo porque no tenemos educación cívica claro no tenemos educación cívica porque los Castro fueron muy astutos y Batista fue muy astuto y no nos dieron educación cívica porque cuando tenemos educación cívica nos damos cuenta y dice bueno pero con los conocimientos que yo tengo esa constitución no es legal dice esta señora de nuevo dice Cuba es el segundo país con más presos per cápita de América Latina solo detrás de El Salvador bueno eso no importa Estados Unidos ha sido muchas veces el primer país con más presos eso no es un argumento para refutar lo que le está diciendo que pasó con el hombre nuevo Bruno Alcojoloide ustedes están viendo las cosas que ellos dicen que no tienen argumentos entonces inventan palabras inventan cosas entonces el mundo dice bueno y esto que miren los castristas los castristas este señor que se llama Homero Acosta él participó en la creación es de los 13 compañeros que participó en la creación de la constitución del 2019 y ahí él explica hay una persona que se confunde y le dice pero y ahora cómo queda la ley de 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 emergencia cuando hay ciclón y esto y él le explica eso y le explica que esta constitución no es la ley suprema de Cuba que la ley suprema de Cuba es el los estatutos del partido comunista vamos a escuchar lo que dice el papel del partido lo que yo no tengo claro como está hoy la defensa el primer secretario del partido es el presidente del consejo de defensa cómo queda eso hoy y hay una frase que no se puede escapar a la percepción de nadie en el artículo 5 dice referente al partido es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del estado quiere decir como explicaba Ariel que esta constitución va a organizar el diagrama estatal del país pero hay una fuerza que está por encima del estado que es dirigente y superior es el partido luego la constitución es decir la constitución que hay en Cuba dicho por los que la quisieron a esa constitución los 13 compañeros eran 13 compañeros este tipo es el que más calificado es profesor de derecho constitucional en la universidad de La Habana y todo eso ahí y asesor de la asamblea nacional y asesor de los cuatro por lo tanto él era el que le hacen la pregunta la pregunta la hacen y él es el que la contesta porque él es el que guiado por los Castro le da la forma jurídica a esto entonces que te está diciendo que la constitución de 2019 es para organizar el estado el estado lo único que hace es organizar el estado pero no le dicta directrices al partido ella no gobierna los estatutos del partido entonces ese es el argumento que tú tienes que ponerle a él cuando a Bruno Rodríguez o cualquier castrista cuando él te pone los artículos de la constitución de los Castro cuando él te pone los artículos sí tienes derecho a las marchas muño verdad que sí pero si el partido comunista lo autoriza como el partido comunista no es come mierda como ustedes creen ni los comunistas son come mierda ni los comunistas son cobardes como ustedes creen los cobardes son ustedes que no le dan la cara a los comunistas que le tienen miedo a los comunistas porque le metieron miedo en la cabeza le metieron miedo en los huesos no tienen los cojones de enfrentarlos como yo aquí públicamente y como los que están aquí escuchando pues que sucede esa constitución nada más regula el estado por eso yo se lo puse ahí como respuesta eso es una respuesta pero no le dicta directrices al partido y él el partido es el órgano superior y rector de la sociedad y el estado como él lo dice entonces todos tus derechos que tú tienes ahí es si ellos quieren y si tú aceptas si tú no aceptas la constitución del 40 si tú no luchas por restituirla tú estás aceptando todo eso todo eso lo estás aceptando y tú no te das cuenta ¿por qué? porque no tienes educación cívica porque no nos sigues a nosotros porque no vas a los parlamentos porque eres un agente castrista porque te han adoctrinado desde preescolar porque nunca te dieron educación cívica y ahora eres un robot una marioneta un zombie de los argumentos castristas y el mundo te ve y dice mire ¿para qué quieren quitar a los castros si ellos no saben ni lo que están hablando? si ellos toman el poder lo que van a hacer allí es un desastre porque no saben ni lo que tienen que hacer y si usted no sabe que usted va a hacer contra el poder y si usted no sabe que va a hacer el día que tomen el poder no lo tomen quédese haciendo lucha clandestina en su barrio contra los chivatos que son los que sostienen a la dictadura hasta que usted no tenga educación cívica y usted no sepa lo que va a hacer con el poder no deje ese paso y mucho menos salga a coger palos multas, golpe como quiere otra ola como quiere todos estos influencers para ellos tener noticias para ellos chupar gran para ellos hacerse millonarios no haga caso a eso los enemigos de usted son los chivatos de los barrios son los que no le permiten a usted que entre comida a su barrio que vaya una persona y grite con toda la fuerza de sus pulmones estoy vendiendo arroz estoy vendiendo frijoles estoy vendiendo pescado estoy vendiendo huevos estoy vendiendo jamón estoy vendiendo ajo estoy vendiendo cebolla estoy vendiendo ají cachucha ¿quién no permite eso? Díaz Canel no, Díaz Canel no sabe nada de eso el jefe de la policía no sabe nada de eso entonces su principal enemigo es el chivato del barrio y eso te lo están ocultando todos los chupagrán todos los chupapresos de Miami porque eso a ellos no le dan beneficio eso te lo el beneficio te lo daría a ti si tú le haces la vida insoportable al chivato del barrio cuando yo estaba en Cuba ese era el mensaje que había que llevarme a Cuba y por eso pasa esto que vimos aquí que nos tumban las directas que nos quieren cerrar las cuentas porque le estamos acabando el negocio la industria de chupar presos de vivir del sufrimiento del cubano y de no mandarles mensaje al cubano de quién son sus enemigos y los enemigos principales que sostienen a esos 40 viejos barrigones que están ahí que esa dictadura se está cayendo pero es que nadie quiere tumbarla nadie se da cuenta nadie le manda el mensaje correcto al pueblo y cuando el pueblo sale a protestar sale a pulmón y a pecho y no se puede enfrentar a una dictadura de esa manera la dictadura es los chivatos de los barrios y en su barrio usted es el campeón olímpico hágale la vida insoportable a los chivatos como se la hacen ellos a ustedes cuando ellos sientan lo que ustedes sienten usted ha ganado la libertad de su barrio usted la ha ganado si el del otro barrio no lo hace a ti no te importa eso por el momento primeramente tienes que liberar tu barrio usted no va a hacerle un atentado a Díaz Canel y lo va a matar ni al cangrejo ni a Alejandro Castro ni a Mariela Castro ni a Raúl Castro ni a Díaz Canel esa gente está protegida pero usted si puede hacer la vida insoportable a los chivatos porque los castristas no protegen a los chivatos porque esos los usan esos perros chivatos es a los que usted tiene en su barrio que neutralizar para que entre la comida a su barrio para que usted pueda hablar así a todo pulmón como hablo yo con libertad y pueda decir mira esta constitución es la constitución soberana de Cuba es la puro amor al cubano la constitución de los castros la hicieron ellos es puro amor a los castros usted no puede defender una constitución que es puro amor a los castros y no hay nada de eso hay ningún problema con eso porque es que la hicieron ellos usted cree que si ellos la hicieron va a ser puro amor al pueblo ahí no hay nada malo por eso Bruno Rodríguez defiende esa constitución porque esa constitución es puro amor a Bruno Rodríguez a Mariela Castro puro amor a Alejandro Castro que es el que está dirigiendo el país ese ahora a Canel a Machi la mujer de Canel a Raúl Castro a los hijos de Raúl Castro a los nietos porque la hicieron ellos para ellos la que hizo el pueblo de Cuba fue la del 40 para nosotros esa es puro amor a nosotros y esa es la que tenemos que defender nosotros la que nos defiende a nosotros la que nos representa pero hay que contestarle con los argumentos correctos no como ustedes le están contestando vamos a seguir leyendo aquí para acabar esto entonces aquí este pone una foto este perfil falso Isabela Sevilla pone una foto aquí de unos policías maltratando a una niña bueno aquí en Estados Unidos te van a poner una pila de videos aquí donde los policías maltratan a los niños los cogen presos los tiran para el piso le ponen esposa y te refutan el argumento aquí viene miren esto miren este perfil falso miren Fiji Fiji ustedes piensan que eso es se puede combatir una dictadura con ese miedo en los huesos ok ¿tú creen que se puede combatir eso? no no se puede combatir entonces ella pone fotos de los presos dice libertad para los presos políticos el mismo argumento que ella refute de los presos políticos ¿entiendes? no se puede refutar eso con que en Cuba hay presos políticos ninguno del 11J es preso político ninguno entonces eso es lo que está lo que está pasando ahí y mucho menos detrás de un perfil falso porque de un perfil falso los castristas saben que tú le tienes tremendo miedo ahora vemos que dice Elisa Germina González bueno es temprano para tanta mentira compadre es decir ella está diciendo que es temprano eso hace 7 horas en Cuba no hay derechos solo ustedes manipulan todo ¿qué pasa con los miles de presos que piensan diferente? no pasa nada están presos porque ellos esos presos que hay ahí apoyan la constitución del 2019 están presos bajo esa constitución que ellos mismos aprueban porque ellos no defienden la constitución de 1940 entonces ahí cualquier castrista le podía contestar eso ¿dónde estaba su derecho? tomar tan temprano te acelera el cáncer le está diciendo que no que él toma que él se emborracha aquí viene otro otro perfil falso y pone dice Cuba para la calle Cuba para lo nacional es decir Cuba para la calle para generar presos por gusto es lo que quiere generar presos por gusto para chupar gran y tener noticias es decir estamos viendo Cuba para la calle para la calle no tienen un plan no tenemos líderes los líderes que hay en Cuba los pone Estados Unidos por eso es que no hay líder en Cuba los líderes tienen que surgir de la lucha clandestina entonces ese es el punto de estos chupagrán de Miami ponen eso entonces le pone una persona recogiendo basura en la calle bueno yo te puedo poner fotos de todo el mundo donde hay recogiendo basura Cuba para para nacional mira los paros nacionales en Cuba nunca han funcionado los paros nacionales nunca nosotros revisamos todo la enciclopedia de los gobiernos republicanos y incluso en los gobiernos republicanos no funcionó ninguna huelga general porque es que no tiene lógica para tu ir a una huelga general tú tienes que tener a la dictadura noqueada las huelgas generales contra Machado no funcionó ninguna hasta que ya Machado estaba prácticamente destruido y habían personas líderes luchando contra Machado la huelga de enero febrero marzo abril como de marzo de 1958 contra Batista no funcionó tampoco ¿por qué no funcionó? porque no estaba la dictadura en el momento de caerse la huelga es un mecanismo que se adjunta a la lucha clandestina cuando la dictadura está superada en todos los barrios pero de por sí no es entonces lo que quieren es además en Cuba ¿qué huelga general tú vas a hacer? si en Cuba no se trabaja al gobierno no le importa tu trabajo al gobierno lo que le importa es los que trabajan el turismo que es lo que da el dinero es estúpido mandar una huelga general mandar un paro general si Cuba está parada eso es peso cubano que le importa si tú vas a trabajar no vas a trabajar porque se va a morir de hambre eres tú entonces esta gente sin un plan lo que quieren es generar presos para porque nosotros les hemos acabado con los presos ya en Cuba no se generan presos porque el argumento de nosotros ha derrotado a los batistianos a la oposición rosa a los chupagrán a los influencers los hemos derrotado y ya no se generan presos y ellos necesitan que cuando liberen a estos presos tener presos para seguir el ciclo de vivir ellos vivir sus hijos y vivir sus nietos chupando y viviendo costillas de sufrimiento todos los cubanos dice Cuba levántate ya aquí esta mujer después de ver los argumentos de nosotros empezó a poner esto es bueno argumentos constitucionales dice Cuba levántate el verdadero derecho constitucional ustedes lo golpearon prometiendo restituirlo Fidel Castro prometió y Batista prometió restituir la constitución del 40 y nunca lo cumplieron es decir la educación cívica está llegando a las personas algunas personas que no conocemos pero aquí hay un problema con un perfil falso no se puede combatir la dictadura ahí lo tiene entonces dice los que quebraron ese derecho constitucional están en la C40 que a diferencia del panfleto del 2019 si establecía los verdaderos derechos ciudadanos protegía la privacidad la propiedad privada y las libertades de ciudadanos es decir la diferencia del panfleto del 2019 ella reconoce que si reconocía los derechos de los cubanos ahora miren este aquí es donde ella falló dice intentar ocultar lo que pasa en las cárceles de Cuba y pone un ataque dice Cuba estado fallido no señores Cuba no es un estado fallido un estado fallido es un estado capitalista que por ciertos problemas no ha no ha podido desarrollarse avanzar y si usted va a wikipedia y usted pone estado fallido mire como los castristas cuando usted no tiene educación cívica te manipula estado fallido fallido es decir la persona se van detrás de cualquier cosa sin ello informarse que causa un estado fallido estado fallido dice el término estado fallido es empleado por expertos políticos y periodistas y comentaristas políticos para describir un estado soberano que se considera fallado ahora que sucede por ejemplo vamos a ver en el 2023 cuantos estados fallidos hay bueno en el 2023 hay 179 estados capitalistas fallidos dice 100 míralo aquí no vamos a estar mintiendo este es el 2022 dice en el 2022 179 estados fueron incluidos en la lista los peores 20 y su clasificación se nombran abajo los cambios en el ranking desde el 2021 se indican en paréntesis que está pasando aquí que Cuba no es un estado fallido Cuba es un sistema que falló cuando usted dice que Cuba es un estado fallido usted es un comunista que no está diciendo que lo que hay en Cuba es un sistema fallido un sistema socialista que no funciona no funciona en ningún país usted es un comunista que está defendiendo ese sistema y usted no se da cuenta que es un comunista porque la mayoría de estas personas son comunistas y no se dan cuenta que son comunistas porque no tienen los argumentos cívicos Cuba no es un estado fallido Cuba es un sistema fallido los estados que fallan son capitalistas no es el sistema capitalista que falló y que sucede cuando un estado es fallido bueno Kamala Harris la vicepresidenta de Estados Unidos tiene 4 mil millones de dólares para darle a los países que son que se clasifican en esta revista como estado fallido usted quiere que le den 4 mil millones a los castros vamos a ver 500 millones no yo no quiero que le den 500 millones de los impuestos del pueblo americano pues usted cuando pone que Cuba es un estado fallido usted está diciéndole que los cubanos de Miami los cubanos del exterior queremos que se le done dinero a los castros para salvar el estado cubano y estado y gobierno no es lo mismo el estado cubano no ha fallado el estado cubano somos nosotros lo que ha fallado es que está secuestrada violada nuestra constitución soberana miren cuántos argumentos hay aquí para refutar dice uno aquí otro troll de perfil falso no los queremos no los necesitamos tremendo argumento a mí no me quiere pero tú tienes que sacarme del poder cuál es tu plan tú necesitas un plan para sacarme del poder cuando aquí una persona se postula para alcalde bueno en excepción de otra ola cuando aquí una persona se postula para un cargo político a excepción de otra ola tú le preguntas cuál es tu plan y él te dice mi plan es este y este y este y cada cosa que te dije tú puedes ir a un sitio web y ver lo que yo dije la única persona que se postula y no tiene un plan es otra ola porque sencillamente él quiere que salga electa la judía comunista del CFR que está ahí qué hipocresía bueno qué hipocresía es un perfil falso miren un perfil falso Roberto Gull Bambun no sé qué cosa bueno el tipo no tiene el otro dice y eso es lo que ustedes hacen aquí viene uno y le pone los presos del un video de eso recuerda este día como el singado dio la orden de combate bueno dio la orden de combate porque eso es lo que dice el artículo ¿por qué Gane dio la orden de combate? bueno porque eso es lo que dice aquí la la constitución de ellos entonces eso es legal para los castristas es lo que él tenía que hacer aquí está se los voy a volver a leer por qué Gane dio la orden de combate aquí lo dice mira dice el partido comunista de Cuba único Martiano no bueno lo voy a leer completo para que usted vea lo que dice vamos a leer el artículo 4 que el artículo 4 es el que autoriza a Díaz Canel a dar la orden de combate dice artículo número 4 mírenlo ahí dice la defensa de la patria socialista es más grande honor y el deber supremo de cada cubano de cada cubano como si todos los cubanos defendieran el sistema socialista la traición a la patria es más grave de los crímenes quien la cometa está sujeto a las más severas sanciones la patria y socialismo para ellos lo mismo y eso es el argumento que tú tienes que darle patria y socialismo no es lo mismo la patria es de todo el socialismo es de ustedes nada más de un grupo que lo imponen por la fuerza del crimen del asesinato dice el sistema socialista que refrenda esta constitución es irrevocable es decir ellos te por eso tú tienes un perfil falso porque eres un cobarde y tú te asustas cuando te leen esto yo no me asusto cuando me leen esto es lo que me da más deseo de seguir luchando pero tú que eres un cobarde que desde el preescolar te lo metieron en los huesos en miedo no vas a darle la cara a los castristas nunca porque ellos tú les tienes miedo dice y aquí viene lo que usó Díaz-Canel que es el artículo 4 dice dice los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todo Boston Big Wire tienes un micrófono y un audífono en tu boca oh my god mete unos gritos porque él no se oye él mismo dice los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios incluyendo la lucha armada cuando no fuera posible otro recurso es decir a estas personas del 11J le aplican otros métodos porque es posible pero al inicio de la explosión social le aplican la violencia es decir puede combatirlo por todos los medios el artículo 4 te lo dice porque en ese momento necesitaban la violencia y eso es legal bajo la constitución de los castros no están haciendo nada ilegal bajo su constitución contra cualquiera que intente derribar el orden político ¿querían derribar el orden político del 11J? sí el orden social sí y el orden económico establecido en esta constitución sí entonces ¿qué ustedes esperaban? que los castros les tiraran flores no ustedes están graves por eso es que hay que ir a la lucha clandestina en los barrios la lucha clandestina en los barrios es la solución el golpe arriba no va a funcionar este aquí otro perfil falso Gustavo Machín Domínguez dice cubanos con derechos bueno ese es castrista todo está repitiendo el jartá que puso aquí viene otro que se llama ED pero no dice ED pero no chair otro otro que le tiene miedo a los castros dile eso a los que salieron a reclamar sus derechos bueno se los han dicho en los juicios se los han dicho en es un argumento mira lo que dice este perfil falso este es comunista también esto es un agente de la dictadura dile eso a los que reclamaron sus derechos el 11J y que se lo dicen en su juicio se lo dicen en la cara se lo dicen por la televisión eso es un argumento entonces aquí dicen que Armando Sosa Fortun se pasó más de la mitad de su vida en las marmorras castristas si se pasó más de la mitad de su vida en las marmorras castristas de sus 76 años pero nunca defendió la constitución soberana de Cuba le aplicaron la constitución que ellos defienden si tú defiendes si tú no defiendes la constitución del 40 te la van a aplicar dice esto es árboles sin embargo ustedes mandan médicos para México donde les pagan miles y ustedes solo le entregan unas migajas eso es explotación Bruno acá van a entenderlo que tiene que ver lo que está diciendo Bruno con los médicos que mandan para allí si sabemos que los médicos los explotan pero eso no va a tumbar la dictadura eso no refuta lo que está diciendo Bruno bullshit es decir eso es una mierda asqueroso asesino lo que está diciendo es mierda asqueroso asesino eso no es un argumento pero cuando vemos es otro perfil falso miren eso no name use and number si justo el número ahora viene otro perfil falso muchos argumentos pero sin valor sin darle la cara a los catristas si todo es verdad ¿por qué no publican la declaración universal de los derechos humanos? es que la declaración universal de los derechos humanos no se publica en Estados Unidos lo que se publica es la constitución soberana legal del país patológicamente y descarado mentiroso dice Isabel Sevilla androi excepto para quien vaya contra los intereses es decir esa constitución le da derecho a los catristas está diciendo androi pero no le da derecho a los que vayan en contra de ella en ninguna constitución le da derecho a nadie ir en contra de la constitución pero tú no tienes valor de luchar contra los catro tienes un perfil falso otro perfil falso dice hola esta es mi Cuba donde todo se hace pensando por el pueblo este perfil falso castrista Ernesto Alejandro pone un perro y dice Cuba es un estado de derechos donde se respetan ese es un castrista Frank Pérez ni pone foto el papel aguanta todo lo que quieras escribir pero en la realidad si pero ellos lo escriben en el papel y después te aplican lo que dice el papel Goldilocks no se que eso no se alinea con lo que ustedes le hacen a los presos está bien vamos a ver vamos a ver soltaron a estos presos cogieron a otros presos soltaron esos presos cogieron a otros presos y 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 soltaron a otros presos eso no resuelve el problema eso no es una solución para acabar con la dictadura luchar por los presos por la libertad de los presos no vas a liberar los presos lo que necesitan los presos es que se restituya la constitución de 1940 bajo la constitución de 1940 todas esas personas no estuvieran presas ni los otros que cojan presos ni los otros que cojan presos no van a existir entonces tú tienes que mandarle al pueblo la solución dice Rubén Garío, bueno no participan los que tienen su constitución igual que sus aliados de Venezuela y Nicaragua en Venezuela hicieron lo mismo, violaron la constitución de 1961 y ahora María Corina y todos los políticos de la oposición rosa venezolana están legitimando a Maduro participando en unas elecciones si usted participa en unas elecciones en Cuba o en unas elecciones en Venezuela o en unas elecciones en Nicaragua usted está aceptando la constitución ilegal que hay en esos países violada por los dictadores en Venezuela violaron la constitución de 1961 y lo que tienen que luchar es por restituir esa constitución que tenía Venezuela como uno de los países más ricos del mundo eso es lo que usted tiene que hacer en Venezuela no ir a legitimar a Maduro participando en unas elecciones los castristas los maduristas los chavistas los de Ortega no van a perder en una elección jamás porque ellos convocan a la elección ellos organizan las elecciones ellos hacen la propaganda en los medios para las elecciones ellos están en las mesas electorales ellos cuentan los votos ellos transportan los votos del municipio a la provincia de la provincia a la nación y dan los resultados de las elecciones entonces como usted va a participar en unas elecciones donde ellos controlan todo usted cree que ellos son comemierda que van a ir a las elecciones para que tú ganes si tú vas a ganar ellos no van a ir a las elecciones y más que están violando esa constitución entonces cuántas debilidades frente al enemigo nosotros tenemos solamente en el plano de los argumentos ya no hablamos de la lucha violenta no, nada más de los argumentos aquí la embajada de Cuba en Chile pone una pila de jaltada cubanos con derechos cubanos minrec césped de piedra no sé quién es césped de piedra Eugenio Martínez José Carlos Rodríguez y Mercy B.S. eso es otros castristas para que compartan eso cubanos con derechos o Dalis Campos Velasquez embajada de Cuba en lado cubanos con derechos dígale a los muertos torturados dice Pablo secada otro perfil falso ahí es decir que lo que combaten a los castristas son personas con miedo Julio César González marchante cubanos con derechos todos estos son castristas DME Santa Clara cubanos con derechos UNDER ustedes se merecen lo peor con sorte David eso es un chiste porque lo que están diciendo en serio es una burla bien fea sí pero es que eso no resuelve el problema sabemos todos sabemos que es un chiste sabemos que son unos descarados sabemos que son unos asesinos unos represores pero cuál es tu solución cuál es tu plan el plan de todos los cubanos tiene que ser restituir la constitución del 40 y luchar clandestinamente en los barrios por hacerle la vida insoportable al chivato Pinocho le dice este y pone una foto de la represión y muchos de estos represores mira ese es Esteban Hernández mira Esteban Hernández después de ser reprimido ahora están mandando cubanos a la calle junto con Susana Pérez junto con el dueño de Cosmetic Center para generar presos tener noticias y que le den gran aquí en Cuba ese que está ahí es Esteban Esteban si llegan aquí y empiezan a trabajar en esa dirección este es el video de Díaz Canel que dice cubanos para Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres la orden de combate está a la calle los revolucionarios tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución y estamos dispuestos a todo y estaremos en las calles combatiendo la orden de combate está a la calle los revolucionarios tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución y estamos dispuestos a todo y estaremos en las calles combatiendo orden de combate eso es lo que quieren ellos eso es lo que quieren ellos que tú los enfrentes de frente pero no los vamos a enfrentar de frente estamos mandando el mensaje a los cubanos de enfrentar a los chivatos de los barrios lo que pasó en el 11J con personas adoctrinadas por los chupagrandes de Miami por la fundación cubanoamericana por Orlando Gutiérrez por Ninoska Pérez que mandan cubanos a la calle es muy cómodo ellos con el pan con Visté en Miami eso no va a volver a pasar Díaz Canel la lucha es en los barrios clandestinamente donde usted es el rey y usted sabe cuando usted puede atacar al chivato tampoco es a la luz del día tampoco es de frente le vamos a quitar toda la base de la dictadura y cuando le quitamos la base a eso es un castillo de naipes se cae sola la dictadura cuando conquistemos todos los barrios de Cuba y le hagamos la vida insoportable a los chivatos y dejen de chivatear o se desaparezcan se va a caer la dictadura esa es la estrategia que vamos a hacer no la que tú quieres no la que tú quieres porque eso es lo que hacen los castros toda la vida han tenido a los chupagrandes a los batistianos de Miami haciendo lo que ellos quieren llevándolos al terreno de ellos de combate no, al terreno de nosotros de combate ¿por qué Bruno Rodríguez está hablando de constitución? porque ahí es donde nosotros los hemos traído en estos cinco años los hemos obligado a hablar de constitución porque ahí los derrotamos como he demostrado yo en esta directa que los podemos derrotar con argumentos constitucionales también y para que el mundo vea y entienda el caso cubano y se le explique correctamente el caso cubano los hemos obligado a venir ¿cuándo carajo esta gente habló de constitución? ¿cuánto hablaron de derechos? ¿cuándo hablaron de esto que están hablando ahora? esto no ha sido gratis esto ha sido el resultado del movimiento constitucional por eso es que ellos están hablando de constitución y aquí los hemos traído al terreno y los hemos derrotado como los he derrotado yo aquí hablando y también los vamos a derrotar ahí en Cuba porque nosotros no podemos hacer nada porque Estados Unidos no nos permite nosotros no queremos que Estados Unidos nos dé dinero para derrotar la dictadura pero tampoco queremos que Estados Unidos no nos dé organizarnos nosotros podemos reunir el dinero organizar un ejército y liberar Cuba pero Estados Unidos no lo permite nos persigue aquí a todos ustedes están viendo lo que me pasó aquí en una supuesta plataforma social media de un país libre bloquean a un patriota cubano y sin embargo no bloquean a Díaz-Canel no bloquean a Bruno Rodríguez no bloquean a asesinos y a dictadores como Maduro y a mí constantemente me están bloqueando Estados Unidos no permite que nos organicemos contra los castros ellos protegen a los castros ellos legitiman a los castros el departamento de estado está infiltrado por comunistas castristas el gobierno de Biden está infiltrado Donald Trump está infiltrado y a ninguno de estos políticos le importa el caso cubano a Marco Rubio no le importa el caso cubano a María Elvira no le importa a los cubanos porque si le importara estuvieran diciendo ahí en el Congreso al balar este que es demócrata que está electo ahí por un distrito de Florida tampoco le importa el caso cubano a Diana Rosletti no le importó el caso cubano a Bob Menéndez no le importa hasta el Cruz no le importa a los cubanos porque si le importara estuvieran diciendo el problema cubano es que está violada la constitución de 1940 no le importa el caso venezolano no le importa a los venezolanos todo esto es una pachanga para que usted vote por ellos y no manden mensaje correcto a Cuba si le importara el caso cubano dijeran en Venezuela el problema es que está violada la constitución y María Corina tú no puedes participar ahí porque tú estás legitimando ese régimen es hora que nos quitemos la venda de la cara que nos han puesto y los líderes que nos ha vendido Estados Unidos el primero que no nos deja a nosotros tumbar esa dictadura de Estados Unidos intente organizar aquí un ejército y no queremos dinero como el que ustedes le dan a Rosa María para allá como el que le dan a Boroná como el que le dan a todos los chupadrans esos a Cubalec nosotros no queremos dinero sino que nos permitan organizarnos aquí y yo estoy seguro que hasta los americanos nos van a dar dinero y no nos van a dar 10 dólares nos van a dar miles de dólares para crear un ejército aquí permítanos comprar armas para que vean como quitamos esa dictadura de ellos pero que no nos dejan entonces como no nos dejan la estrategia tiene que también y somos un solo pueblo aquí han dividido al pueblo lo que están fuera y lo que están dentro no para nosotros es un solo pueblo los que están adentro son responsables de liberar Cuba adentro y nosotros somos responsables aquí de luchar contra Meliá ir al hotel de Meliá en Orlando y hacer lo que hemos hecho allí y entregarle una carta y decirle que ustedes están financiando al Minín y el Minín tortura y mata niños cubanos lleva años matando niños cubanos asesinándolos en el mar cuando se van con sus padres a los cuantos consulados no hay de Canadá que financia al Minín la Cherri Blue Diamond que tiene decenas de hoteles en Cuba financiando los crímenes del Minín eso es lo que hay que hacer y dar la cara y dar la cara a los comunistas no se les puede coger miedo ni a los comunistas que hay en el gobierno de Estados Unidos en el partido republicano en el partido demócrata tampoco se les puede coger miedo si a usted le coge miedo es peor van a ir contra ti más duro pero ninguna de esas gente quiere que se cargue a la dictadura ninguno quiere que se caiga a la dictadura porque si quisieran estuvieran diciendo lo que estamos diciendo y estuvieran presionando en el Congreso y decirle está bien no le vamos a dar un centavo pero vamos a permitirle que se preparen militarmente en el territorio vamos a asignarle una base militar para que se prepare vamos a asignarle le pagamos le pagamos a los le pagamos a los a los entrenadores americanos le pagamos para que nos entrenen y los patriotas cubanos que estamos dispuestos de verdad a dar la vida porque aquí han venido una pila de gente y personas de Cuba que decían que eran luchadores anticomunistas y que llegaron aquí por presos políticos y ninguno tiene cojones de salir a las redes presos políticos de que ustedes no son presos políticos ni nada ustedes lo que querían era irse de ese infierno para llegar aquí y olvidarse de los que están en el infierno allí pero hay patriotas porque como mismo existo yo y existen los que están aquí existen patriotas cubanos lo que están es engañados y si nos permiten y estamos pidiendo permiso al gobierno de Estados Unidos en las conversaciones que tenemos al más alto nivel ya de bastante nivel le vamos a pedir que nos dejen organizarnos militarmente tal vez la fuerza no llegue a tanto porque no haya valor en tantos cubanos pero esa pequeña fuerza cuando ya hay una explosión social cuando hay una explosión social podemos intervenir y llevarle armas a los que están allí llevarle medicamentos a los que tomen un municipio y restituir a la constitución del 40 con la experiencia y las instrucciones que nos enseñen los soldados americanos y los veteranos de Estados Unidos muchos yo he hablado de que están dispuestos a ayudarnos pero dicen mi gobierno no los deja mi gobierno no deja a los cubanos organizarse no los deja luchar contra los castros ¿por qué? dicen no sé por qué porque sería muy bueno para Estados Unidos que se restituyera la constitución se acabaría la emigración la emigración de Cuba se acabaría la emigración de muchos países latinoamericanos de Centroamérica porque se incrementaría el comercio en el área del Caribe en el área del Golfo de México la Florida incrementaría su producto interno bruto sería más rica cuando Cuba sea libre porque va a comerciar con otro país que está cerca los empresarios serían más ricos los cubanos serían más ricos porque donde usted más rico va a ser es en su país que usted entiende no hay ningún americano que entienda a Cuba el mercado cubano mejor que usted entonces ¿cuál es el problema? ¿por qué esto no pasa? porque son cómplices de la dictadura está lleno de comunistas el gobierno de Estados Unidos Miami es puro comunista viviendo el sufrimiento del pueblo cubano muchas gracias por escucharme que tengan un día feliz de la dictadura